Nuestro siguiente artículo es Spider Lounge Toys Ah, este me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Uh, sí, a huevo, no, 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 no No, me super sirve esta madre, eh Es para lanzar, en lugar de telarañitas Lanzar unos pinches dardos a la ferga No, mamá, te trae la manga de Spider-Man A ver, a ver, a ver Cambiamos de guante, ahora vamos a hacer Spider-Man Uy, se me hace que el guante está muy pequeño Y yo soy obeso, tengo dedos obesos Definitivo, este no es un juguete, estaba medio... Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, miren, necesito el pedo Te pones este guantecito de Spider-Man bastante pichurriento, eh Déjeme, es que estoy, me está estacionando un poco Ajá, está chido, porque estos son dos dos ¿Este pedo va aquí? Para que tú tengas tus, no, no, el guante definitivamente está culedísimo No quiero el guante Oh, se ve bien chido Si ponderamos el costo entre el número de artículos Ahorita vamos a sacar en promedio más o menos cuánto costó cada uno Este, y también determinamos si está caro o está barato Este, creo que eso sería algo muy importante O sea, a ver A ver Este es típico, así Supongo que aquí Y le disparas con este Ah, ya, 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 es como si le apretaras así Oh, sale de una manera muy epicardia El guante la neta no está tan chido Y de hecho creo que esto, esto es para que justamente Lo traigas en la, en la, en la muñeca Y entonces ahí va Objetivo número dos Cámara dos Chingue su madre Fatality